Hola con todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar donde me estén viendo, me presento, yo soy la licenciada Rosa Pérez, yo no soy médico. Hay gente que me escribe, gracias doctora por los consejos, gracias doctora. Mi corazón es, yo soy licenciada en enfermería y pero soy especialista en el área quirúrgica, en la sala de operaciones. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que nosotros podemos ver y la cantidad de cosas que nosotros podemos aprender. En esta oportunidad les quiero explicar para que tomen un poquito de conciencia, tomen conciencia, no viagra. Y si la van a tomar, tiene que ser con mucha responsabilidad. Sobre un paciente que tuvimos que tuvo una amputación de pene por no haber ingerido la viagra de manera responsable. Les explico, ¿qué es la viagra? ¿Qué es eso de lo que la licenciada está hablando? No es más que un medicamento que sirve para tratar la disfunción eréctil, ¿ok? La disfunción eréctil, ¿ok? ¿Pero qué es eso? No entendemos. Bueno, es la incapacidad. La incapacidad de poder lograr mantener una erección completa, una erección satisfactoria durante todo el acto sexual. Entonces, la ciencia saca esta hermosura de la pastillita azul que realmente ha sido un gran beneficio, sobre todo para esos señores ya de una cierta edad avanzadina. Pero, debido a los estilos de vida que nosotros estamos llevando últimamente, debido a que los jóvenes ya están haciendo relaciones sexuales, o sea, antes del tiempo, digamos, ya llegan a una cierta edad que no tiene que ser precisamente después de los 50 para que la estén ingiriendo. Ok, tengo pacientes. Entonces, tuve uno que tenía 32 años y en la consulta con el urólogo, él le pedía al doctor, pues, la receta. Yo decía, guau, pero tiene apenas 32 años. El doctor me decía, sí. Lo que pasa es que él mismo dice que empezó a hacer relaciones de muy temprana edad, era una persona promiscua, y entonces, hoy en día, con 32 años, ya no mantiene una erección completa y eyacula un poco. Entonces, nosotros como que, ah, ok, entonces, él es uno de los jóvenes que yo puedo decir, guau, ya está tomando esta famosa viagra. Sí, esta pastillita viene en presentaciones de 50 miligramos y de 100 miligramos, siempre se recomienda de que empiecen de a poquito, de 25 miligramos, lo que está nuevo, luego 50, luego 100. Pero, ¿qué es esa pastilla? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el viagra, la viagra, ella es un vasodilatador. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar el flujo sanguíneo, o sea, que va a hacer que ahí corra bien la circulación como debe ser y pueda llegar sangre hasta el final. Muy bien. ¿Cuándo se presenta el problema? Cuando no lo saben ingerir. Entonces, ¿cómo es que se ingiere? Se ingiere una hora antes del acto sexual. Y recuerden que eso, pues, también tiene un complemento con toda la parte, con todo lo que es el erotismo y demás, ¿ok? Pero se recomienda de que sea una hora antes del acto sexual y que se consuma con agua, ya que es una pastilla hidrosolubre. Ojalá y me estén entendiendo. Muy bien. Una vez que ya esté ingerida esta a la hora, ya se puede sentir con toda la confianza de que va a responder como desea. Muy bien. ¿Qué le pasó a mi paciente? Bueno, un paciente de 52 años que ingresa al área de emergencia a las 5 de la tarde. Él había ingerido 200 miligramos, o sea, se tomó dos pastillas de 100 miligramos a la 1 de la tarde. Y eran las 5 de la tarde y aquello, pues, no bajaba. Entonces, la persona con la que él iba a estar, una dama de 19 años. O sea, él 52, ella 19. Imagínense, imagínense lo que él quería o no quería hacer o cómo quería quedar. Y, lamentablemente, cuando ingresa y el doctor se da cuenta, el enrojecimiento, ya que tenía su miembro demasiado, demasiado duro. O sea, dijo, hay que llevar de pasar a las operaciones porque tenemos que infiltrar. ¿Con qué van a infiltrar? Si el viagra es un vasodilatador, van a infiltrar con algo que es lo contrario, que es un vasoconstructor. Y eso se hace con un profesional. ¿Ok? En este caso, el urólogo, el paciente ingresa a la sala de operaciones como a la cita de la noche, previa sexia y antisexia. Se realiza su anestesia raquidia, o sea, que le dan anestesia a la cintura hacia abajo. Y el urólogo empieza con el procedimiento. ¿Ok? En la base, en la base empieza a inyectar ese vasoconstructor. Los resultados no eran los que se esperaban. El paciente se va para la habitación, se trabajaban para la habitación. Y el doctor le dice que al otro día, de no haber resultados, de que siga cambiando el color de su pene, pues, lamentablemente, finalizaría en una amputación. Al siguiente día, el paciente se niega, se niega, se niega, ya era la una de la tarde, firma su consentimiento, pero rogándole al doctor que, por favor, nuevamente vuelva a infiltrar. No, o sea, el doctor lo iba a hacer, pues, por hacerlo, pero ya el color, ya como había cambiado el color de su pene, ya era para amputación. Sin embargo, el doctor realiza nuevamente la infiltración, espera una hora y el doctor, pues, más no iba a esperar. Y ahí es donde se procede a hacer la amputación. Ok. ¿Por qué se da eso? Por ese acto de irresponsabilidad, por no estar asesorado, por querer quedar como el supermacho y todo lo demás. ¿Y saben quién estaba esperando afuera? Sí, la esposa. Entonces, son casos muy impactantes, por supuesto, para la esposa, pero él, o sea, él, en su ego, en su masculinidad, en no sé ni cómo decirlo, se podrán imaginar, ¿no? Es lamentable porque se amputa desde la base, se amputa, queda una sonda y por ahí es donde él va a misionar, donde él va a orinar. Ya en cierto tiempo se retira la sonda y quedará así como tipo, no sé cómo explicarle, como un muñoncito y ese, pues, va a ser de ahora en adelante. Es un miembro genital. Entonces, son cositas que pasan. Aquí solamente les quería dejar esa reflexión. Algunas personas no saben. Otra pregunta si tienen algunos efectos adversos. Si la persona es alérgica, por supuesto que sí, por eso siempre tiene que ser bajo estricta prescripción médica. El médico te va a hacer una serie de preguntas. Algunos dicen, pues, que se sienten como un poquito fatigados después del consumo, que ese enrojecimiento, que el dolor de estómago, que náuseas, sí. Entonces, baja la dosis más nada. Si ya está consumiendo 100 y le da todo eso, consuma solamente 50. Se dice que son 100 miligramos por día, o sea, por día. No es que usted en la mañana lo va a hacer. Se toma 100 en la tarde, 100 y en la noche, 100. No. Al día, un máximo de 100 miligramos. Y entonces aquí les dejo a ustedes, hombres, para que tomen conciencia y no tomen viagre. Si la van a tomar, que sea con mucha responsabilidad. Chao.